Hola, ¿tienes? Bienvenidos Estoy como un faraón Estoy desafiando el tiempo Ya ves mi transmisión No es falta jurarme de ti Es el tiempo de mi obsesión Que estás llegando a mi vida Y en el cielo alcanza oír Y en el cielo alcanza oír Encontrarme en cualquier lugar Aquí, en la luz Y ya no sabes nada Es una soledad Y en la misteriosa Por lo menos Y en el cielo alcanza oír ¡Gracias por ver si quieres! ¡Gracias por ver si quieres! No tengo de esperar, de llorar tan de sacrificio Solo de tener en tu ritual, y de situarme en mi que va Pero tal vez no planteas más, no hay silencio, no hay tiempo perdido No sueles, en contra de cualquier mar Y ya sabéis, en la vez, en su vida Quiero ir a tu misteriosa, por lo que es mi vida Como yo no sé, por lo que está en tu corazón Como yo no sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón Por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón Y ya no sabes, nada es casualidad No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón No sé, por lo que está en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!